A las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto ya las dejan viajar solas en avión. Hoy, por primera vez, mis hijas viajaron solas en avión con custodia de la aerolínea. Ya saben todo ese tema de cuando los niños viajan solos y entonces estoy recogiéndolas en el aeropuerto. La guapa exesposa de Gabriel Soto compartió en las redes que sus dos pequeñas hijas, Elisa Marie y Alexa, abordaron un avión solitas. Por lo que la fanaticada presume que las pequeñas estuvieron en Acapulco junto a su papá. Justo en los días que la novia del actor, Irina Baeva, celebró sus 29 años de edad. Lo que para muchos indicaría que las pequeñas cada vez aceptan más la relación de su papi con actriz rusa. De quienes muchos no olvidan que Geraldine la culpó de haber sido la tercera en discordia en su matrimonio con Gabriel. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.